En esta lección, exploraremos las características principales de Fiverr, un framework web rápido y eficiente para Go. Fiverr se ha vuelto popular en la comunidad de desarrolladores de Go debido a su velocidad, bajo consumo de memoria y facilidad de uso. A lo largo de esta lección, examinaremos las características que hacen que Fiverr sea una opción atractiva para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Vamos a analizar cómo Fiverr logra altas velocidades y una baja latencia en comparación con otro framework web en Go. Exploraremos las técnicas de optimización y las características subyacentes que contribuyen a su rendimiento excepcional. Además de que vamos a ver las características y funcionalidades clave de Fiverr, que facilitan el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Desde el enrutamiento flexible hasta middleware potente, examinaremos cómo estas funcionalidades pueden mejorar la productividad del desarrollador y la experiencia del usuario final. Por supuesto, en cuanto a velocidad y eficiencia, Fiverr se destaca por estas dos grandes características. Algunas de las razones detrás de su rendimiento excepcional incluyen que Fiverr utiliza un enrutador de alto rendimiento que permite una resolución de ruta extremadamente rápida, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos para las solicitudes entrantes. Además, está diseñado para aprovechar al máximo el uso de middleware. Su arquitectura liviana y su enfoque en middleware eficiente permiten un procesamiento rápido de las solicitudes HTTP, lo que reduce la latencia del servidor. Además de que Fiverr utiliza GoRoutines de manera eficiente para manejar solicitudes concurrentes. Su modelo de concurrencia permite un uso eficiente de los recursos del sistema, lo que resulta en un alto rendimiento y una baja latencia. Fiverr ofrece una variedad de funcionalidades que hacen que el desarrollo de aplicaciones web en Go sea rápido y sencillo. Algunas de las características destacadas incluyen que Fiverr proporciona un sistema de enrutamiento dinámico y flexible que permite definir rutas complejas y manejar parámetros de manera eficiente. Con Fiverr es fácil agregar middleware para realizar tareas como autenticación, compresión de datos, registro y mucho más. Su sistema de middleware es altamente modular y puede adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Fiverr incluye soporte integrado para el renderizado de plantillas, lo que facilita la generación de contenido HTML dinámico. Además puede integrarse fácilmente con motores de plantillas populares como HTML Template o PUC. Fiverr ofrece un sólido sistema de manejo de errores que permite capturar y manejar errores de manera efectiva. Su enfoque en la recuperación de errores y la respuesta adecuada garantiza una experiencia de usuario fluida incluso en situaciones de error. En esta lección hemos explorado las características principales de Fiverr, un framework web rápido y eficiente para Go. Desde su velocidad y eficiencia hasta sus funcionalidades potentes, Fiverr ofrece una plataforma sólida para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Con su enfoque en el rendimiento y la productividad del desarrollador, Fiverr se ha convertido en una opción popular entre los desarrolladores de Go que buscan crear aplicaciones web rápidas, escalables y confiables.